En Vivir con Salud, fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por el Hospital Papilla de Santurce, afiliado a Metro Papilla Health System. Ya son más de 40 años ofreciendo el mejor servicio en el área de cardiología en el Hospital Papilla Santurce. Continuamos a la vanguardia con la tecnología más avanzada y los médicos más experimentados. Con la sensibilidad y el calor humano que nos caracteriza, nos preparamos para seguir ofreciendo un futuro seguro a nuestros pacientes. Porque estamos comprometidos con la salud del pueblo. En el Hospital Papilla Santurce, tu corazón está en buenas manos. 787-641-1616 A continuación, hablamos con el Dr. Manuel Pérez, director del Departamento de Radiología y Radiología Intervencional del Hospital Papilla de Santurce. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Estamos aquí en Vivir con Salud. Y yo me imagino que en el país habemos muchos que en algún momento determinado hemos tenido que hacer un estudio, ¿verdad? Con algún tipo de, con algún radiólogo, alguna radiografía, algún estudio, ¿verdad? De tomografía computarizada, doy resonancia magnética y estudios que sabemos que ayudan muchísimo en el diagnóstico de condiciones de salud. Para hablar un poquito más de lo que el Hospital Papilla de Santurce ofrece en este aspecto, me acompaña el Dr. Manuel Pérez, quien precisamente es el director del Departamento de Radiología Intervencional del Hospital Papilla de Santurce. Buen día, doctor. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Yo espero que usted esté bien. Muy bien. Hay que cuidarse. Es correcto. En la pandemia hay que cuidarse, hay que cuidarse uno, hay que cuidar los de uno, hay que cuidar toda la gente que uno quiere. Eso es así. Si no, en problemas estaremos. Exactamente. Vamos a hablar que es esto de la radiología intervencional o intervencionista, como mejor se diga. Radiología intervencional, intervencional es el anglicismo, porque viene directamente del inglés. Intervencionista es la palabra correcta en español. Médicos de profesión, radiólogos de especialidad, intervencionistas de subespecialidad, donde nosotros lo que hacemos es básicamente ofrecer servicio a nuestros pacientes y a nuestros médicos, utilizando métodos de baja invasividad para lograr tener una mejor vida para nuestros pacientes. Ejemplo, un paciente que se perfora por diverticulitis, que tiene un absenso intradominal, estamos viendo que quizás necesita una cirugía, una colostomía y después una segunda cirugía para poder reconectarse. Eso me pasó a mí. Nosotros lo que podemos ofrecer es, en la etapa temprana de la enfermedad y desarrollo del absceso, hacer un drenaje percutáneo, drenar el absceso, para que se pueda el paciente entonces operar electivamente cuando esté en mejores condiciones en vez de sumamente enfermo. Tenemos un servicio también bien grande ahora de biopsia percutánea. Y en la pandemia nosotros nos mantuvimos trabajando, porque es bien difícil para mí decirle a un paciente, mira, tú ves posible que tengas cáncer de pulmón, pero espérate, como en septiembre, yo creo que nosotros te vamos a poder atender y quizás hacerte la biopsia. El problema es que se puede morir. Nosotros estamos haciendo casos con alguna urgencia. Eso no es una emergencia, pero tiene una urgencia, hacer un diagnóstico temprano para poder tratar al paciente temprano también. El servicio de nosotros de biopsia es bien, bien activo, bien activo. Y utilizamos todas las modalidades de radiología porque se utilizan como guía. En el caso de la biopsia de pulmón, la guía más frecuente es el CT scan, la tomografía computadorizada. Porque nos deja saber que es preciso nosotros estamos haciendo en la biopsia que estamos haciendo. Localizando la aguja que se utiliza para obtener tejido y viendo que tenemos tejido suficiente luego para poder hacer un diagnóstico preciso. Estos diagnósticos de cáncer han cambiado mucho en los últimos años. Antes, pues, uno tiene cáncer de pulmón. Hay muchos cánceres de pulmón diferentes que se tratan de diferentes. Así que, para un cáncer de pulmón, ahora mismo se le están haciendo muchas pruebas como inmunohistoquímica que nos dice el nombre, el apellido y todos los primos. Como yo le digo a los pacientes. Del tipo de cáncer que la persona pueda tener. Del tipo de cáncer que es adenocarcinoma y estos son los marcadores de tumor para guiar la terapia mucho más efectivamente. Así que, mientras más efectivo nosotros somos en tener una biopsia adecuada, mejor podemos servir a nuestros pacientes. Le pregunto, ¿podemos a través de esos estudios saber también los estadios que puedan estar esos cánceres? Es correcto. El CT se utiliza mucho para el estadio. El MRI se utiliza para estadio en algunos tipos de tumores. Pulmón no es el más frecuente de ellos. El mejor estudio quizás para estadificar un tumor es un PET-City Scan, que es un estudio de medicina nuclear combinado con CT, donde el CT se utiliza para localizar específicamente el área anatómica donde prende, porque se está inyectando glucosa radioactiva. Entonces, los tumores, la mayor parte de los tumores, no todos, reaccionan a esa sustancia y se prenden. El cerebro prende porque está usando mucha glucosa. El corazón prende y los tumores van a prender y nos dicen varias cosas. Tienen tumores más de un sitio. Se ha extendido el tumor fuera del área donde estaba localizado inicialmente. Y a nosotros nos ayuda, porque si el paciente necesita una biopsia, nosotros debemos escoger el sitio que tiene más actividad en el PET-City para poder hacer una biopsia que sea adecuada para ese paciente. Le pregunto, porque a veces las personas se asustan cuando dicen, pues tenemos que hacerte los estudios con contraste. Pues, porque si es una sustancia radioactiva que me va a causar daño. Yo quiero que usted le explique a la gente que es tan mínimo y que muchas veces esa sustancia la botamos en menos de 24 horas, ¿no? En el caso del CT, el contraste endovenoso ha cambiado muchísimo desde su inicio. Comienza en los 1930. Recuerde que radiología, como especialidad, nosotros somos unos nenes. Eso comienza cuando Rengen descubre los rayos X de una manera fortuita. Fue un error. Básicamente le hizo una radiografía a la mano de la esposa. Eso fue en los 1895. Ya en los 1930 había un grupo, particularmente hoy hubo una escuela en Portugal, que se encargaba de inyectar un material que se llamaba Torotras, que luego se le sabe que causa cáncer. Así que han ido cambiando. Los contrastes nuevos son bien buenos. Dan bien poquitas reacciones. La incidencia de reacciones antes en un paciente normal era como 5%, vamos a decir, uno en 20 tenía una reacción. Nosotros en Pavia, nosotros premedicamos a todo el mundo con esteroides antes. Y la incidencia de complicaciones y reacciones adversas en nuestros pacientes son bien bajitas. En cuanto al riñón, efectos adversos en el riñón, también los contrastes nuevos son bien buenos. Para que uno tenga una idea, en un paciente que tiene función renal normal, la mitad de ese contraste se excreta por los riñones en media hora. La segunda mitad en la segunda media hora. Así que básicamente en 12 horas no hay contraste en el cuerpo. Exacto, que la persona puede, y lo podemos usar en niños y adultos. Lo podemos utilizar en niños y adultos. Nosotros, a todo el mundo que se va a inyectar contraste, le hacemos una prueba de riñón antes y determinamos si tiene la función renal que está marginal, consultamos al nefrólogo para que nos ayude, y también tenemos que escoger el estudio que sea mejor para el diagnóstico que el médico quiera llegar. A veces ese estudio con contraste no es el mejor estudio para hacer. En resonancia magnética el contraste es diferente. Es un contraste que es paramagnético, que activa algunas cosas en el campo magnético del paciente. También tiene problemas en pacientes que tienen función de riñón, particularmente una enfermedad que yo nunca he visto y que es bien rara en Puerto Rico, que es fibrosis de la piel, que puede ser mortal. Así que pacientes que tienen un glomerular filtration trait, una razón de filtración glomerular de menos de 30, a nosotros no le inyectamos contraste y buscamos una alternativa para poder llegar al diagnóstico que el médico quiera. Y es que es la parte médica del radiólogo. Exacto. ¿Cómo se diferencia un cardiólogo intervencional de otros que son los radiólogos y médicos? Los cardiólogos intervencionalistas son nuestros amigos. En el Hospital Pavia hay un laboratorio cardiovascular. Ustedes tienen un centro cardiovascular muy bueno. De excelencia, con excelentes médicos, con muchos cuartos, se hacen un montón de pacientes. Hay una unidad de cirugía cardiovascular también que está bien activa, que con resultados excelentes. Y la cardiología básicamente es una subespecialidad también de medicina interna y cardiología que atiende las enfermedades cardiovasculares. En este caso, la mayor parte de las veces, pero no siempre, son enfermedades de las arterias coronarias y de las válvulas del corazón. Son bien buenos catedralizando, son bien buenos haciendo sus cosas. Es un nicho, por ejemplo, es una subespecialidad de las coronarias. Yo quiero hacer angieplastia coronaria y tener buenos resultados. No puedo hacer una hoy y tres el año que viene. Así que me tengo que dedicar a hacer unas cuantas cosas específicas para yo poder ser bien bonita. En el Hospital Pavia Santurce, esas facilidades son de excelencia y reconocidas. Yo sé, yo entiendo que sí. Yo he tenido personas que se han operado allí y están, mira, como coco por ahí. Los radios intermisionistas no hacemos arteriografía coronaria. Yo cuando entreno en la Universidad de Pensilvania sí hice arteriografía coronaria, pero yo voy a Puerto Rico y hay cinco más que lo hacen mejor que yo. Eso es de ellos. ¿Qué modalidades de radiología se utilizan? Hemos hablado del CT, del MRI. ¿Hay alguna otra que se utilice? Nosotros las utilizamos todas, hasta placas, porque la radiografía es sencilla. También es importante. Es importante. Da poca radiación como se está haciendo ahora, que todas son digitales. Y nos dirigen a qué estudio es el mejor para poder llegar a un diagnóstico más preciso de la normalidad que sale en la radiografía. Puede ser resonancia magnética. En resonancia magnética, nosotros tenemos dos unidades en el hospital, muy buenas ambas. Y hacemos muchos estudios. De hecho, yo creo que nosotros somos la facilidad donde más biopsias de seno por resonancia magnética se hacen en Puerto Rico. Es una unidad separada porque hay tres personas subespecializadas en enfermedades del seno, que eso es lo que se dedican todo el día. Y probablemente no van a haber placas, y no van a haber CTs, y no van a haber otros estudios que no sean los de la subespecialidad de ellos. Que sabemos, ¿verdad?, que el cáncer de mama se ha ido incrementando. Y hemos visto, ¿verdad?, como ahora con las mamos y la estomosíntesis y lo que se está trabajando de la sonomamografía, con esta pandemia los casos han aumentado. Es muy correcto. Es una lástima. Nosotros estamos dedicados al diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado de enfermedades del seno en la mujer. Es una de las cosas que el Hospital Pavia se distingue. Y eso, si lo hacemos, si lo descubrimos a tiempo, lo mejor que tiene ese cáncer de mama es que es curable. Se puede curar si se descubre a tiempo. Así que, por eso, esos estudios. También hay muchos tipos de cáncer de seno, así que la parte de diagnóstica, que también nosotros hacemos muchas cosas, diagnóstica en seno es muy importante. Para poder lograr esa prevención y, si no, el remedio que podamos darle, ¿verdad?, a esa paciente. Y tener nuestras mamás, nuestras hermanas, nuestras esposas y nuestras hijas bien. Exactamente. ¿Qué tipo de pacientes se benefician de todos estos servicios que ustedes ofrecen en este departamento? Entonces, nosotros beneficiamos a todos los pacientes. Somos un servicio, básicamente, que le da servicio tanto al paciente como a los médicos. Porque no importa que yo haga una biosia, si no hay un médico detrás que está dirigiendo al paciente con el resultado de la biosia, pues no hacemos mucho. Así que, nosotros admitimos pacientes, pero admitimos pocos pacientes. El médico primario del paciente todavía es una persona sumamente importante en el manejo y en los procedimientos diagnósticos de cada persona. O sea, que el médico, junto con el radiólogo, ¿verdad?, están ahí de la mano, como uno dice, para poder ayudarse mutuamente y poder, entonces, ofrecer no solo los mejores estudios a la persona, y lo que más le convenga, sino también, entonces, el mejor diagnóstico. Porque ustedes son tan importantes para poder, entonces, los médicos, tener una idea clara de cómo vamos a trabajar con el paciente. Quisiera también decirnos, nosotros los médicos somos importantes, pero Radiología Intervencionista en particular es un grupo, y Radiología también, para no quitarle, es un trabajo en grupo. Yo necesito a mis enfermeras, mis enfermeras tienen que saber lo que yo estoy haciendo, cómo es que esto lo estoy haciendo. Tengo un grupo de tecnólogos que eso es lo que hacen todo el día también. Y el trabajo en el grupo es lo más importante en un servicio de Radiología Intervencionista. Porque muchas veces, ¿verdad?, hay una preparación, dependiendo del estudio que se vaya a hacer la persona, hay una preparación, y eso, pues, también ayuda, porque ese personal le da con esa confianza, la tranquilidad. Hay gente que le tiene pánico a estar en una máquina, ¿verdad?, encerrado, aunque sabemos que hoy día, pues, hay mucha maquinaria abierta para eso mismo, para las personas que son claustrofóbicas, ¿verdad?, pues, puedan hacerse los estudios. Hay quienes se ponen muy ansiosos, muy nerviosos. Así que el personal que ustedes tienen a la vuelta redonda es clave y base para poder ayudar a ese paciente y ayudarlo a usted. Es fácil, y yo soy claustrofóbico. ¿Verdad, Héctor? Correcto. Cada vez que me hago un EMAR, me duermo. Hay gente que hay que sedarla. Hay gente que, pero cada vez es menos. Mientras uno habla, le enseña el equipo, pues, entiende lo que está pasando, y los pacientes ya están mucho mejor informados con Dr. Google en el Internet. Claro que sí. ¿Qué facilidades, aparte, así, dentro de esa radiología, nos queda por mencionar qué ofrece Pavia? Medicina nuclear. Nosotros en el hospital no tenemos PET-City. PET-City es una actividad extremadamente cara, donde los materiales que se usan, que son radioactivos, duran bien poquito tiempo. Así que solo es cuestión de tenerlo, cuando llegue un paciente a usarlo, tiene que ser una actividad bien activa para poder ser exitosa. Es la única que nos falta. Nosotros tenemos resonancia magnética, nosotros tenemos mamografía, sonomamografía, bioseas de seno por radiología, por sonografía. Tenemos una unidad de sonografía bien activa. Y, sinceramente, nosotros tratamos de hacer la mayor parte de los presionamientos por sonografía, porque sonografía no tiene radiación. Exacto. No tiene radiación. Resonancia magnética no tiene radiación tampoco. Así que la gente ya lo sabe. Y, mire, 787-641-1616. Ese es el teléfono a llamar para que usted pueda acceder a estos servicios. Doctor Manuel Pérez, mil gracias. Muchas gracias y que tengan muy buenos días. Igualmente para usted. Cuídense todo. Sí, hay que cuidarse. Muchas bendiciones. Regresamos con más. Ya son más de 40 años ofreciendo el mejor servicio en el área de cardiología en el Hospital Pavia Santurce. Continuamos a la vanguardia con la tecnología más avanzada y los médicos más experimentados. Con la sensibilidad y el calor humano que nos caracteriza, nos preparamos para seguir ofreciendo un futuro seguro a nuestros pacientes, porque estamos comprometidos con la salud del pueblo. En el Hospital Pavia Santurce, tu corazón está en buenas manos. 787-641-1616. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve. Regresamos en breve.